Hay una nueva realidad climática y el territorio nacional tiene que empezar a adaptarse. Las ciudades vulnerables como Cartagena, los municipios ribereños, no son los únicos responsables de esa realidad. Por eso es importante que la nación asuma su responsabilidad y que además busque que otros países, a través de cooperación internacional, aporten a las soluciones porque también son corresponsables.